qué tal amigos bienvenidos al tercer episodio de pixel rippec 1995 y recordándoles que este este juego se va a sortear acá en el canal a todos los que apoyen la serie todos los episodios que dejen aunque sea un comentario y por supuesto al finalizar la serie vamos a anunciar el ganador mediante un sorteo en vivo entonces yo voy a continuar acá mi partida no recordaba la sensación de que uno baja y cuando uno se eleva bueno aquí es donde habíamos quedado aquí damos inicio al episodio número 3 de pixel rippec 1995 master dice doc esta locura ya fue demasiado lejos y ustedes ven las manos que yo tengo aquí no me están haciendo masajes exactamente en los hombros así que me puedo relajar debes ir directamente al castillo de clivin lord y recuperar la piedra pixel recuerdan que habíamos quedado que íbamos como a un sitio de castelvania ok pero ten cuidado su castillo es una fortaleza impenetrable perdón lleno de trampas así no puedo concentrarme por favor realmente necesitas darle un masaje ahora mismo jaja ya dejo de darme el masaje ok vamos a ver acá queremos que él nos acompañe claro porque tú eres el que vas a saber sobre ese castillo ok acá era donde habíamos quedado donde habíamos finalizado el episodio número 2 creo que nos trasladamos a los 8 vicks y vamos a entrar al castillo de castelvania así que vamos a ver primero tenemos que sorprender a clivin lord por lo tanto debemos permanecer en silencio ok ese es el castillo valioso del que tanto hablaban se ve genial esa mancha borrosa en el cielo aún así se ve amenazante no te gustó mi castillo no tiene nada de escalofriante ooooh jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ok vamos a entrar ahora jugador sincronizado así que ahora sí ok estoy en una recámara estoy en una habitación o que es genial esto sí me gusta muchísimo que haya lluvia está genial esta habitación la tele o mira una figura de la heroína el juego que habíamos jugado en el auto ni hock string string puncher mira hay un guiño a resident evil a ver hay un guiño a resident evil ahí vio ni te ok es que no tengo una buena zona guardián ahorita así que hoy pero está todo genial ok vamos a ver estoy tal cual estaría sentado aquí el cartucho oye esto es una mega drive con una sega 32x miren esto ok vamos a ver ok ahora sí comenzamos la aventura oye se ve genial ah comenzamos mal comenzamos mal oye el televisor es bastante grande son como unas 32 pulgadas crt este lugar me trae tan buenos recuerdos cedric se llama el personaje oye que genial la sensación de los relámpagos la atmósfera queda aquí en esta habitación es genial porque la habitación es de proporciones de dimensiones reales al igual que todos los objetos claro ya veo la caja de la consola es un guiño a la mega drive ok ok genial con los rep con los relámpagos jugando a un juego estilo castellano ay dios mío vamos a pasar por tu tiempo de dormir sabes que eso significa que la luz está fuera oh no me miras como eso estoy solo mirando por ti tu madre red en un magasino que jugando juegos de noche va a quemar tu retina ¿quieres una retina quemada David? no creo que lo sabes eso sí lo decían los padres antes que se nos queman las retinas pero si incluso escucho un ruido de tu habitación vuelvo de vuelta 99 honey pie ok el botón está dañado y algo que debo comentarles que no recordaba porque tenía tiempo sin jugar al pixel rippec y ya he probado muchos otros juegos que este tiene una resolución una nitidez increíble o sea este juego de verdad se siente que está hecho para oculus quest 2 a lo mejor viene pero bueno vamos a continuar rápido ok no le puedo bajar el volumen por lo visto no va a ser complicado jugar con mi madre así histérica porque quiere dormir y no quiere que yo juegue ay hoy no pero que genial los relámpagos como se sienten mejor que no venga ok si yo creo que estás escuchando videojuegos en tus sueños vamos a esperar escucharla roncar oye es una tele de las que traían vhs incorporado ahora sí está roncando no puede ser que se esté dando cuenta tan rápido no 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 ¡Dios! ¡Va a ser difícil! ¡Muy complicado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué malo soy en Castlevania! ¡Oh! ¡Qué estresante jugar así! ¡Está más complicado, ¿no? Miren mis piernas, de verdad estoy a la proporción de donde estoy sentado, de hecho estoy sentado en mi cama ¡Genial! Oye, miren ese estuche de cassette de VHS, yo tuve varios de esos, eran muy buenos, eran blancos y me gustaba el olor Ok ¡Ah! Por poco ¡Ah! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Ay! ¡Me asustó cuando entró! Entró muy rápido, ¿no? ¡Ah! Es que me apagó la consola Cierto ¡Dios! ¡Qué estresante! ¡Ah! ¡Me dio por debajo! ¡Oh! ¡Pero mujer! ¡Duérmete! ¡Dios mío! ¡Qué estresante! ¿Qué? Estos sonidos deben estar en mi cabeza Sí, yo creo que están atrapados todos los sonidos en tu cabeza He perdido todos los cuadritos de vida ¡Dios! ¡Qué estresante! ¡Qué estresante! Este juego es demasiado bueno ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Oh Dios! ¡Uy! Con los relámpagos y todo Acuérdense que este juego lo voy a estar sorteando Ya este es el tercer episodio Si no han visto los episodios anteriores 1 y 2 Vayan, véanlos, coméntenlos, den like Porque es importante dar like, compartir Pero para participar solamente hace falta dar like a los episodios y comentarlos ¡Ah! La consola Así que no lo olviden Este juego es demasiado bueno, pero se está levantando muy rápido ¡Oh! ¿Será que tengo que esperar que caiga en un sueño profundo? No entiendo Está roncando ¡Oye! ¡Un cartucho! ¿Cómo se supone que llegó hasta allá? ¡Oh Dios! Sí, necesitas vacaciones Oye, no voy a poder coger ese cartucho porque voy a perder mucho tiempo Y de verdad no sé cómo ¡Dios! ¡Oh Dios! Le voy a tirar el mando a distancia cuando venga otra vez Tuve que dejar el cartucho Ya estás loca ¡Wow! Cada vez O sea, no duerme Estoy soñando que David me desobedece David Duérmete Oye, me gustaría tener una habitación así Muy acogedora Y la ventana con la lluvia ¡Wow! Dormiría como un bebé Ahora sí ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Am I going crazy? Oh, I should get some sleep I should get some sleep I should get some sleep Oye, sería bueno que yo le pudiera bajar volumen acá en el mando y ya No, no estoy despierto mujer, duérmete Necesitas descansar No puedo con esta mujer Ojo, no me dejas ahogar ¿Qué? Por lo visto voy a tener que esperar que se duerma bien dormida Porque hice la prueba Encendiendo la tele En el momento que apagara la luz Y la prende muy rápido ¿Por qué simplemente no se duerme y ya? Oh no No, he perdido todos mis cuadritos Creo que me caí Efectivamente me caí Dios me tienes nervioso Me tienes estresado No puede ser Duérmete O sea Llega un momento que te duermes Que no escuchas Ah ok Claro Ya lo vi todo Es que yo tardo para captar las cosas Efectivamente Esto que está echando chispita Es que el control de volumen Están dañadas Por eso Claro Está justificado Muy bien justificado Por los desarrolladores Vean todo lo que esperé Para encender la tele Y ahí mismo encendió la luz No puede ser No puede ser Deja de hablar Duérmete Profunda Ok Esta parte sí está difícil Está complicada Ah Hay un póster Guiño Mega Man No lo había visto Yo también tenía Póster En los 90 Y en el año 2000 También De mis videojuegos Favoritos Y llegué a tener Un póster Muy grande De Perfect Dark Con la actriz De carne y hueso De Joanna Dark Era un póster A tamaño real Muy muy bueno Por poco Por poco Es que no me da tiempo Ni de buscar Los secretos Porque es que De verdad que Fíjense Aquí conseguí Un cartucho dorado Ya como que Se durmió Profunda Y ahora Yo voy a perder No Necesito ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¡Muy bien! Estoy escuchando juegos de video en mi sleep. ¿Qué es lo que pasa aquí? 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 No, 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 no. Me has quitado todos mis cuadritos. No puede ser. Tenía bastante. ¡Oh, my God! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! No puede ser. Tan mala suerte. Necesito 20. Dos tenía para abrir y no me... No me di cuenta. Este juego tiene muchos secretos, vale. Y no es malo, es bueno, pero... Con el estrés. ¡Ah! No puede ser. Un cuadrito. ¡No! Nada? Bien, escucho algo, señor. Me morí, me morí. No, 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 no. No puede ser, no! Dios mío, no puedo con tanto estrés, no puedo con tanto estrés, no puedo. Cuando estaba hablando por teléfono daba más chance, entonces no puede ser que en ningún momento se quede dormida. David? Todo está bien? David? Ay, Dios mío. Por qué necesitas tu dormir? Seguí al baño ahora mismo. Mejor apágala, pero no saques el cartucho. jaja. Aquí vamos. ¿ion lo tiró? No puede ser Pero si apagó Dios mío Ok, siempre esta misma parte No puede ser ¿Qué? Mi chico me hace paranoico ¿Yo? Es increíble como este juego logra Un momento de estrés Y logra la sensación de que somos niños nuevamente Y de que estamos frente a esta situación Es increíble, de verdad Vamos, vamos David, ¿es que eres tú? ¿Para que me imagino? Oh, necesito un vacío Oye, están zapatos Están zapatos Están sucios los zapatos Están zapatos los sucios Siempre pierdo mis cuadritos Pensé que esta vez iba a ser algo diferente Por eso me echaste atrás Venía como más enojada Ay, Dios mío No saben la lástima que siento Cuando pierdo tantos cuadritos Otra vez aquí Ok, yo no voy a terminar esta parte nunca Dios Oh, estos video games Están apagando mis sueños ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Mujer, duérmete ¿Será que mi papá en este juego no está? Para que le entretenga, no sé Que le entretenga en la cama No, no sé No me jodas, no me jodas. ¡Oh, Dios mío! No, es que tú perdiste la cordura hace tiempo ya. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. Sí, que sea un jefe, por favor. Oh, una trampa. Vengame. Ok, hemos llegado. Me asusté. Me asusté cuando se cerró la puerta. Ay, me dio, me dio, me dio, me dio. No sé si recuperé todos mis cuadritos. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mis cuadritos. No. No. Cada vez pierdo más. No. No, 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 no. 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 Quizás me quedan menos... Wow. Vamos muérete. Por lo menos yo no tengo el estrés de la madre. No, me volvió a agarrar Tengo que hacer otra estrategia Ahí Oh dios Ay no No No, no puede ser ¿Por qué sufro tanto con los jefes acá? Uff What? Ok Volvió a entrar en el mundo real Oh ok no sé qué tengo que hacer o Star Fox, ok está muy complicado este jefe, vamos a ver si en este intento wow se me alcanza la mano, ok segunda fase no ok tercera fase ok no le gané wow se me cansó el brazo oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!